Con más de 2.000 palabras, el libro para insultar con propiedad, ficcionario de insultos, de la lingüista Pilar Montes de Oca, propone a los lectores ampliar su manejo del idioma español. Es un trabajo lexicográfico que se tardó 5 años en compilar los insultos más proverbiales, más fácticos, más utilizables de la lengua española. Nos dimos un clavado en Diccionario de la Real Academia Española, Diccionario del Español de México, Diccionario de María Moliné. Editado por Algarabía, se pueden encontrar palabras de hace casi 10 siglos. Te mueres de risa, tienes mucho más léxico, tienes además mucha información de palabras antiguas que vienen desde el siglo XII, desde el siglo XIII. Y palabras actuales, palabras que usan los argentinos, palabras que usan los venezolanos, palabras que usamos nosotros, palabras que usan los españoles, y que de pronto se compendian en este, porque es muy panhispánico, lo puede leer cualquiera que hable español. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, Notimex.